Una imagen no apta para cardíacos este fin de semana festivo una noticia sacudió a los medios de comunicación habla hispana. Estrella TV se declaró en bancarrota. Aunque se ha comunicado que los empleados y el talento no sufrirán afectaciones se supo que hubo algunos gestos de preocupación al interior de la empresa. La curvilínea Gabi Ramírez, una de las imágenes más reconocibles de la televisora, decidió tomar todo con muchísima calma y deleitó a sus seguidores con una foto de infarto. La mexicana dejó ver una parte de su seno o como se le conoce en el argot de internet hizo un pseudobo. ¿Cómo quisiera consolarte linda, siempre tan hermosa, tus fotos nunca decepcionan? Fueron algunas de las reacciones que provocó la mujer que ha sido portada de revistas como Playboy. Gabi es una influyente personalidad de Instagram. Hace unos días celebró 400,000 mil seguidores en la red social que siempre están cautivos de su belleza. Punto. Estas son algunas de las imágenes que la hacen una de las consentidas. Expulsan a Gabi Ramírez de Six Flags por usar un revelador minisor.